En Bogotá, en la cárcel distrital de varones y anexo de mujeres, los reclusos se enfrentaron a un reto atípico, la visita del maestro Ernesto Galán, profesor cubano de ajedrez, quien simultáneamente se enfrentó a 20 reclusos y dos guardianes de la institución, en un reto deportivo que se llevaba a cabo bajo el lema, jaque a la privación de la libertad. Pues para mí es un honor, porque yo sé que ellos hoy se han sentido muy bien, me han comentado alguno, que ojalá se siga haciendo eso. Los privados de la libertad abandonaron sus celdas para enfocarse en los tableros blanquinegros en una exhibición que fue posible gracias al director de la cárcel, Jorge Arturo Lemos, quien siempre ha mostrado su apoyo incondicional en el proceso de formación de las personas privadas de la libertad. La importancia de este evento, como otros eventos de carácter lúdico y deportivo, es distensionar a los privados de la libertad, teniendo en cuenta que el encierro, la cárcel, los estresa, les da mucha ansiedad. De esta forma, los reclusos y guardias de la cárcel distrital disfrutaron de esta actividad lúdica, enfocada en el crecimiento personal y el aprovechamiento de talentos que conllevan a una verdadera resocialización de quienes se encuentran en el centro penitenciario. Se espera que este tipo de actividades lúdicas para las personas privadas de la libertad sigan realizándose para el bienestar, tanto de la institución como de quienes allí se encuentran. Pues le agradezco al señor director por permitirnos estos espacios donde nos distraemos y a la Bogotá Humana por regalarnos también esos espacios. Muchas gracias.